¡Hola amigos! Bienvenidos. Nos encontramos en Proyecto Mandril. Esta es una micro cápsula especial porque queremos dar la bienvenida a una nueva integrante del equipo y que esperamos que sea definitiva. Nos acompaña hoy la Jessy, que va a estar con nosotros definitivamente. ¿Cómo estás Jessy? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás y tú, Ramos? Bien, excelente. Fueron súper contento como siempre. Cambiamos a Lucho, tuvimos que sacrificarnos en cambio de la Jessy. Igual es como un upgrade. Exacto. Sí, ha sido un cambio. Estafamos a alguien y hicimos el mejor truque de la vida. Exacto. Y nos llegué la Jessy, compadre. Así que nos va a estar acompañando. Ya se integra desde la próxima semana. Exacto. Va a estar ya en los streaming en directo. Hoy día este es un video para ya presentarla. Exacto. Básicamente es un insert de lo que es la Jessy. Ahora nos va a hablar quién es ella, que hace un poquito. Y también nos trae una microcápsula porque vamos a hablar de algo reinteresante que son las noticias de la última serie de Amazon que tiene que ver con el señor de los anillos viejos. Así que le damos la bienvenida de todo corazón a Proyecto Mandril a la Jessy. Y de aquí en adelante, pura conversa, pura buena onda. Y va a estar acompañándonos en todos los streaming de los días viernes aquí en Ragnarok, compadre. ¿Cómo estás, Jessy? Cuéntanos. Muy bien. Muy feliz de estar con ustedes, de unirme a este proyecto de macacos y poder hablar el mismo idioma de ustedes. Bueno, aquí me puedo presentar. Mi nombre es Jessy Roska. Soy modelo, diseñadora y soy estudiante universitaria, pero me gustan mucho los videojuegos, las cómics, las series, las películas. Entre todo eso. Soy una lloña más parte de ustedes, ¿no? Exacto. De hecho, por eso le llamamos a la Jessy. Dijimos, ella tiene que estar en Proyecto Mandril porque lo habíamos conversado. La única persona que nos acercamos es que no nos puso una orden de alejamiento. Para recalcar igual un detalle. Eso es sumamente importante. Por eso queremos a todos dejar los invitados y también que empecemos a compartir con el público femenino. También hay público Freak Geek que también es femenino y también quiere ver cosas y quiere también tener a una... ¿Cómo que se llama? Que tengamos un referente femenino acá en el programa. Así que, bienvenida, Jessy, con los mutantes acá, con los simios. Y de aquí va adelante va a ser, como ya dijimos, pura entretención. Cuéntame. Vamos a empezar con tu... Vamos a hacer tu insert, ¿ya? Vamos a empezar a hacer el primer comentario y la Jessy nos trae noticias acerca de lo que es El Señor de los Anillos y su nueva serie de Amazon. Así es. Lo principal es que ahora en agosto tenemos una nueva publicación de un libro nuevo relacionado con El Señor de los Anillos. Como bien sabemos, Tolkien se inspiró principalmente en su participación en la Primera Guerra Mundial y en donde hizo ciertos escritos pero estaban perdidos. Entonces, principalmente, podemos decir que su hijo más joven, Christopher Tolkien, encontró estos escritos y los empezó a editar. Por lo cual, empezó a encontrar el principal libro en donde Tolkien da un inicio a lo que es El Señor de los Anillos, en este caso, a darle como un énfasis a qué es lo que se viene. En este caso estamos hablando del libro llamado La Caída de Gondolin. Exacto. La Caída de Gondolin. Sí. Este fue inspirado... ¿Y quiénes son los Gondolin? Así que, por lo tanto, es muy interesante. Gondolin viene de las grandes tierras de Gondor, ¿cierto? Sí. Sí, Gondolin. O sea, más que nada Gondolin... ¿O sea, son los orígenes de Gondor? Más que nada tenemos que leer el libro. No sabemos bien dónde está Gondolin, pero sí en este libro se va a presentar un personaje nuevo que vendría siendo... bueno, no es tan nuevo, pero es Uldum. Gondolin, que está prácticamente... es un elfo de Noldor, que pretende ingresar a las nuevas tierras, ingresar a una nueva vida y entrar a las tierras de Gondolin, en donde nos presentamos contra un nuevo señor oscuro que es Morgoroth y el dios del mar Ulmor, en donde también nos encontramos con las primeras guerras de Gorkos y los Barrocks. Sí. Eso es reinteresante porque si tú te pones a pensar, la idea de Christopher Tolkien es tomar los escritos antiguos de su padre y hacer una especie de historia bíblica, por así decirlo, del Señor de los Anillos. Gondolin es una de las principales ciudades y que tiene que ver con el... ¿cómo que se llama? con el inicio de las nuevas razas dentro de lo que es el mundo. Estamos hablando de las guerras antiguas hasta que pasaban como en los tiempos del Cismarillón. Exacto. Es como una especie de anexo. Igual, cabe regalcar que antiguamente las batallas eran mucho más épicas que el Señor de los Anillos, que con un barro que se cagaron todos. Sí, todo era un desayunado, un barro que se cagaron. Exacto. De hecho, por ejemplo, acá te habla acerca de historias que ocurrieron dentro de los arcos argumentales de los Cismarillis. O sea, estamos hablando de historias que están dentro de esta mitología y que Christopher Tolkien los está sacando de colación, obviamente también aprovechando toda esta campaña de merchandising de lo que tiene que ver el Señor de los Anillos y potenciando nuevos libros. Yo creo que como fanáticos todos quedamos súper contentos de que llegue nueva historia y que Christopher Tolkien siga escribiendo. El otro día estaba viendo una foto de Christopher Tolkien, es súper anciano. Uno dice, hijo de Tolkien y Tolkien, pensé que no, es un anciano. Y el viejo tiene a su haber un montón de libros que son reeditados, son reescritos prácticamente, tomados de los anaqueles de Tolkien. Y la caída de Wondolin habla precisamente de personajes que no vamos a ver en el Señor de los Anillos, pero sí que son reimportantes para lo que se teje en la historia del final de la tercera. Ah, bueno, que esa era a Légolas, puse en la última del hobby que era como un anciano ahí tirando flechas. Lo del fósil inmortal. ¿Cuál es tu personaje favorito al Señor de los Anillos? Légolas. Todo el rato. ¿Por qué? Porque está rico, te apuesto. Está rico, está rico. Y aparte, no, Aragón. Aragón tiene un peso enorme en el Señor de los Anillos, tanto... El Esar. Claro, él es en este caso La Piedra de los Elfos, que vendría siendo quien tuvo una historia con tanto peso que fue considerado casi el personaje principal en el Señor de los Anillos en vez de Frodo. Por lo tanto, encuentro que tiene que tener como lo que se viene prontamente en relación a lo que viene a Amazon. Pero, no, lo considero que está súper bien. Aparte, este libro lo que pretende es presentarse el 30 de agosto y va a contener, por supuesto, las ilustraciones de Alan Lee. Exacto. Generalmente, por ejemplo, hay dos ilustradores que siempre trabajaron con las historias de Tolkien, que fue efectivamente Alan Lee y el otro es el... ¿Stan Lee? No, no, no. Lo único que le faltaría a robar a Stan Lee, güey. Ese se llama John Ho. John Ho era especialista en hacer dragones. De hecho, fue el que diseñó el dragón más emblemático de la escritura. Bueno, ustedes saben, yo creo que... Jessy, no te espantes. No te vayas de aquí, por favor. Ya, perdón, nunca más. Bueno, John Ho y Alan Lee. Y efectivamente, Alan Lee sigue trabajando. De hecho, trabajaron también con la Philippa Boyens y también con Peter Jackson en el desarrollo de lo que son las películas del Señor de los Anillos. Tremendo. Entonces, ¿cuándo? El 30 de agosto es el lanzamiento. Sí, el 30 de agosto es la publicación de este libro, pero también tenemos que tener en cuenta que el año pasado, 2017, se publicó el libro de Beret y Lucia. Ya. Que también fue en conmemoración a las creaciones de Tolkien. Esa fue como una especie... De hecho, yo lo quiero, lo tengo que comprar sí o sí, porque el libro viene con... Es básicamente una historia ilustrada. Sí. Con muchos dibujos de Alan Lee también, si no me equivoco. Sí. Y que te cuentan la historia, la historia de amor más grande. O sea, la van a hacer como un manga. ¿Qué? ¿Kandam-chan? ¿Qué? Bueno, la cosa que... Un barro kawaii, un barro kiyakuza van a hacer. Bueno, este sería como una especie de chollo, porque en el fondo es el chollo de Tolkien. O sea, si tú hablas de Beret y Luthien, es como la historia de amor más emblemática en el mundo del... No del Señor de los Anillos, sino que en el mundo de Tolkien. Y hablas acerca... La Tierra Media, prácticamente. Exacto, súper bonita esa historia, ¿verdad? Sí. Y la puedes encontrar en el Silmarillion. Tremendo. Ahora, sabemos que aparte del libro, y en conexión con el libro, hay otras noticias del Señor de los Anillos, Jessy, que también están involucradas con la tele. Así es. Amazon se ganó prácticamente el debate entre Netflix y HBO para comprar los derechos, tanto de autor, como para realizar la nueva serie del Señor de los Anillos, la cual pretende en sí... No podemos presentar una historia de nuevo del Señor de los Anillos, porque no vamos a llegar a esa altura, pero hay que presentar la historia que está mucho antes, que es un lapso de tiempo entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, que abarcan aproximadamente 60 años. Lo cual pretende abarcar la historia de Aragorn. Bueno, en este caso, si bien hay que conocer la historia en que él, a sus principales años, en su juventud, él no tenía conocimiento de su linaje, también... Es como una precuela. Claro. Es como una precuela. En el fondo es cuando, por ejemplo, él está convertido en un ranger, o sea, se esconde con los rangers, y está como en la ola así como de estar en las montañas, y está como haciendo una especie de introspección. Claro, en realidad su historia se detiende al principio, ya que fue huérfano, fue criado por los elfos, y luego decidieron ya si tú quieres casarte con cierta persona, tienes que cumplir primero con tu linaje, y luego puedes optar a tener a alguien en tu amorío. En este caso, principalmente, es posible de que veamos personajes tan importantes como Gandalf, Lord Elrond, Arwen, Gal, Adriel, entre otros. Sí, es que son efectivamente los más viejos y los que están involucrados directamente con Gondor, y con lo que son los Dunedin también, que son la raza de hombres más... Yo tengo entendido que estaban hablando con Peter Jackson para comprar, no que dirigiera la serie, sino comprar los derechos de todo lo que fue la producción, todo lo que fueron los derechos de la estética de la serie. Para mantener un poco lo que fue la película. De hecho, lo que quieren es que Weta Workshop sea la que tome todo lo que tiene que ver con los efectos especiales. Ahora, si bien Peter Jackson en una entrevista dijo que él no estaba vinculado al proyecto, y que no lo iba a estar tampoco, porque el tipo en este caso quiere como desvincularse un poco de este nuevo proyecto, porque yo creo que terminó hostiado con El Hobbit después de las críticas que tuvo. Fue una historia súper larga, yo creo que eso también en algún programa lo vamos a tomar con detalle. La historia del Hobbit, porque es como súper dramática. Y Peter Jackson terminó súper desagradecido a la gente, porque en el fondo al final lo criticaron mucho por lo que se había hecho. Y yo encuentro que igual estuvo bien. Por eso, mira, pero si tú me preguntas en sí, si me gustaría que estuviera Peter Jackson en el proyecto, sería lo lógico. Dicieron así también que tengo entendido que esto ya confirmó para cinco temporadas. Sí, se confirmaron cinco temporadas según el contrato y principalmente el presupuesto del que estamos hablando es de un millón de... Un millón de dólares. Sí. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que leí, HBO la rechazó porque estaba con el boom de Game of Thrones. Claro. Los tipos se confiaron, dijeron, no, o sea, es que dejémosle ahí pensando que nadie más iba a poner las lucas que describan. Netflix obviamente era un monstruo que estaba latente, pero Netflix está, yo creo que tiene un enfoque... Yo creo que Netflix tiene las manos llenas con todo lo que es Marvel porque está sacando millones de... Un enfoque diferente. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente aparece Amazon y dice, compadre, yo voy a poner las lucas que son necesarias para... De hecho, Amazon, de todos, es que viene más atrás. O sea, no tenía nada, una carta fuerte para poder competir a estos gigantes. Exacto. Claro. No reparen gastos. Exacto. Como John Jamal. Exacto. Así como yo, no me importa. Es como Ramón cuando vamos a carretear. No me interesa. Yo puedo buscar monadas de bien de otra cosa. Bueno, la cosa es que en el fondo, al final, el proyecto salió a la luz. Sí. Y hay algo que es un tip súper interesante, que Loro ya le dio una entrevista del The Guardian, que es el diario británico, donde Ian McKellen, el actor de Gandalf, dijo que él participaba o participaba. Y creo que los productores dijeron, no te podemos pagar un sueldo a ti. Y él dijo, no me interesa, no me paguen. Yo quiero trabajar en esta serie. Es complicado, por el hecho de que él no tiene la misma edad que tenía cuando estaba en el 2001, cuando estaba en la Comunidad del Anillo. Entonces... Pero Gandalf es un viejito eterno. Claro, nuestro viejito, nuestro quehidota. Yo creo que le estamos miedo contratando por las cinco temporadas y que se muere la mitad. Sí, es posible, pero el hecho de que sus energías no van a ser las mismas, estamos hablando de que quizás, si se relaciona la primera temporada con los inicios de Aragón, estamos hablando de que quizás es posible que Gandalf tenga que luchar, tenga que correr. Y en El Hobbit, Gandalf se presentó con problemas de salud, o sea, por lo menos ya tenía un poco de límite en relación a su personaje. No puede cabalgar tanto tampoco. Pero ¿sabes qué yo creo? ¿De qué cabal? Cabal y cabal. Ah, bueno, bueno, el cubano. Yo creo... Eso no se dice. Yo creo en lo personal que Gandalf... O sea, perdón, Ian McKellen. Bueno, igual hay técnicas así como para grabar. Hay doble y todo. Claro. Pero el gancho comercial que significa para la serie que esté Ian McKellen, por último que aparezca su voz, ya es algo sumamente importante. Y hay otra cosa que es importante, y es lo que hablaban, es que pueden llamar al concilio de la Comunidad del Anillo. El concilio de la Comunidad del Anillo es el gremio que crearon los actores cuando hicieron la película. Ustedes saben que ellos hicieron un tatuaje y hicieron un juramento, o que cada proyecto que existiera acerca de lo que vinculaba al señor de los anillos, ellos iban a estar presentes de alguna u otra forma. Claro, en este caso, Andy Sersky, que fue el interpretador de Gollum, él mencionó de que no hay que tener deuda con el pasado y que es posible de que esté la necesidad y que sea necesario realmente colocar rostros nuevos. Porque seguramente tiene razón en cuanto a su interpretación con Gollum, pero también tenemos el dilema de que el personaje que hizo Sam... 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 Samway Scamgee. Él dijo que él pretende estar en esta grabación, sin embargo, no tiene nada que ver prácticamente con lo que posiblemente los guionistas, quienes están confirmados, que son los de Star Trek, quizás no tenga nada que ver Sam en este nivel. Es que igual en ese sentido es complicado, porque si vas a tomar una precuela tienes que cambiar todo el elenco. O sea, igual hay personajes que podrían salir como Orlando Bloom o Gandalf, pero los otros no tendrían cabida, yo creo, en la serie. Exacto. De hecho, por ejemplo, yo creo que se puede hacer con personajes que son como las cartas legendarias, por así decirlo, como los Dúnedain o como los Elfo, porque Galadriel, Elrond, o el Istari, que en este caso sería Mitrandir Gandalf, pueden tener apariciones. Quizás yo creo que en línea regular los Hobbits necesariamente no tienen que ser los mismos. Obviamente no. No pueden ser. Yo creo que así en per se, Gandalf obviamente no va a ser el mismo personaje. Pero tenemos una base importante que es Christopher Lee. Ah, sí, Christopher Lee, el Saruman. Es que Christopher Lee está... Sí, está difunto muerto, fallecido. Pero, bueno, efectivamente yo creo que Saruman en algún momento tiene que aparecer porque es parte importante dentro de lo que es la saga del anillo. Claro. Que en el fondo es a donde se... Es que tal vez igual podrían tomar... O sea, no necesariamente tienen que estar los mismos personajes. Pueden hacer, refrescar, ser los más jóvenes, ¿cachai? Sí, po. Igual había escuchado que la que fue los guianistas de la película del Hobbit y Señor de los Anillos también están tratando de conseguirla. Sí, mira... ¿Qué se llama esta muchacha? La Philippa Boyens que es la productora general que trabaja directamente con Peter Jackson y es la que le ha apañado todos los proyectos grandes de Peter Jackson. Ya estaba hablando de que Philippa Boyens fue también la que puso las lucas para King Kong y para otras películas que son proyectos que Peter Jackson está tirando para arriba y la mina sabe que Peter Jackson es una mina de oro. Ahora, ellos también estaban interesados pero no sé si estén en la producción. Me parece mucho que sí. ¿Qué ver los guiones? Lo que sí sé es que la familia Tolkien está poniendo también parte para la producción. Claro, Amazon ya pagó los primeros los derechos de autor con 250 millones y en sí más que nada estamos hablando de que va a ser una de las series más caras de la historia ya que va a superar el hecho de Pacific que cumplió con aproximadamente 20 millones de dólares por episodio luego vino The Crown que fue la historia de Isabel II Air también que era de medicina Van of Roder luego y estamos hablando también de que por ejemplo en comparación con Game of Thrones tal vez para todas sus temporadas están solamente utilizando 800 millones de dólares y... Pero bueno es una cifra menor o sea estamos hablando pero igual las últimas temporadas Game of Thrones se han vuelto no completando plata sobre todo la batalla de los bastardos exacto pero para 5 temporadas en comparación con El Señor del Anillo estamos diciendo y claro va a ser esperamos que sea un éxito porque claro cuentan con un billón de dólares y lo van a repartir en 5 temporadas entonces también si lo analizamos igual de... De hecho también es posible que depende de muchos de los visualizadores en este caso si al público le gusta es posible que pueda aumentar las 5 temporadas Eso es lo bueno de tomar una historia precuela que pueden también alargarla como ellos les plazca pero aquí si ustedes lo analizan básicamente El Señor del Anillo es una de las franquicias más grandes de marketing dentro de lo que es la historia de las series y el cine o sea está claro que esta serie va a generar lucas y si genera lucas va a generar más temporadas o sea van a invertir más lucas en el tema de Game of Thrones ustedes ya cachan que los capítulos son prácticamente unas películas o sea Game of Thrones va a ser 6 películas o sea ni siquiera son capítulos así que y merecido lo tiene porque harta plata le ha dado a los de HBO igual me gustó eso de que Game of Thrones dijera ya compadre sabes que esto es lo que prometimos y no vamos a sacar otra temporada bueno efectivamente también porque Gigi Martin dijo se peleó con Belami y bueno no no lo que le voy a hacer es que él dijo viejo yo lo voy a hacer hasta aquí o sea no tenían tampoco más ¿por qué? porque él no vinculó los libros con la historia Game of Thrones la serie es algo muy diferente a Game of Thrones el libro y el libro va a terminar totalmente de una forma muy diferente a lo que es la serie así que también bien pensado y tampoco pierden los fans de los libros por eso así que espectacular ¿algún comentario más? no no espero solamente que no decepcionen en realidad porque si bien El Señor de los Anillos tiene que ser o sea fue una película pero también tiene mucho afecto por parte de sus fans tiene mucho sentido emocional en parte de no queremos que nos decepcionen en realidad nadie quiere eso aparte de que va a ser un proyecto bastante costoso no tenemos curiosidad la verdad es que hay mucha curiosidad en relación tanto a cómo se va a rodar cómo va a ser la producción queremos obtener los resultados un tanto rápido pero luego de que se nos acabe Game of Thrones para el 2021 vamos a tener entre 2020 y 2021 va a estar el posible estreno de El Señor de los Anillos la serie ya en sí lo que más que nada nos va a preocupar va a ser la calidad cómo va a ser el éxito en relación al valor que tiene emocional en cuanto a los fanáticos si va a haber ser bien una serie con mucho presupuesto la idea es no decepcionar a quienes somos los televidentes en este caso porque tenemos mucha curiosidad cuáles van a ser los detalles si van a cumplir con la misma magia que entrega El Señor de los Anillos o El Hobbit en este caso por lo tanto esperamos solamente de que tenga mucho éxito y que podamos lograr obtener este pasatiempo luego de que se nos va a acabar Game of Thrones por lo tanto esta serie sería la tendríamos que esperar a 2020 a 2021 aproximadamente según el contrato perfecto eso esperamos básicamente nosotros acá como en Proyecto Mandril si existimos todavía y estamos vivos y todo eso vamos a seguir la serie de cerca muy de cerca porque nos encanta y también todas las series que se vengan con lo que tiene que ver con el cine y la animación también muchas gracias Jessy quiero que sepan que esto es como un índice en una prueba pero ya desde el próximo viernes va a estar acá sentada en el estudio con nosotros y hablando siempre de algún tema de contingencia de series cine videojuegos porque ella también es gamer así que muchas gracias Jessy muchas gracias Raymond y nos vemos en el próximo capítulo de Proyecto Mandril adelante mandriles chau 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 chau